Carlos, muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Buenas noches a los telespectadores de Distrito TV en el programa Los Intocables. Carlos, cuéntanos, ¿en qué consiste el estado de alarma? Bien, voy a intentar dar algo de luz sobre lo que es el estado de alarma que ha sido decretado por el Gobierno recientemente a causa de esta grave crisis sanitaria a consecuencia del COVID-19. El estado de alarma es un estado que puede decretar el Gobierno dando cuenta al Consejo de Ministros. Viene regulado en la Constitución Española, en su artículo 116 y desarrollado por una ley orgánica que es la 4 barra 1981. Dentro de los estados que excepcionalmente el Gobierno puede decretar, el estado de alarma es, digamos, el menos restrictivo para los derechos y obligaciones de los ciudadanos. El estado de excepción y de sitio sí que son más restrictivos en cuanto que restringen más los derechos fundamentales de todos los ciudadanos. No obstante ello, con el estado de alarma se puede limitar la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares determinados, es decir, limitar la libertad de ambulatoria de las personas. Se pueden practicar requisas temporales también de todo tipo de bienes o de prestación personal obligatoria. Se puede intervenir y ocupar transitoriamente industrias, fábricas, talleres, todo ello con el objetivo de poner a disposición de la salvaguarda de esta crisis sanitaria los bienes y servicios que sean necesarios. Limitar también o racionar el uso de servicios de consumo de artículos de primera necesidad o bien dan órdenes necesarias para el abastecimiento de los mercados y funcionamiento de los servicios de los centros de producción. Son todos ellos medidas muy excepcionales para un estado excepcional que ha generado y ha conllevado esta crisis sanitaria que es la del coronavirus que pronto esperamos, esperemos que se solucione y se vuelva a la normalidad. Hay que decir que se decreta por 15 días y que pueden ser prorrogados si la circunstancia siguiera. Gracias, Carlos Lacazzi. Muy buenas noches.